Lo oléis y lo probáis. Dejarlo que se derrita en la boca. Vamos a entrar en una marca suiza, súper sostenible, con Philip Kaufman, que es el tío que la creó, y séptima generación de exploradores, una auténtica bozada. Las hay amelonadas, más pequeñitas, más grandes, pero para que veáis un poquito cómo es una mazorca de cargamos. Con esta acción, con lo que suma todo el chocolate que vamos a consumir en esta experiencia, van a preservar dos campos de fútbol de selva. Por eso en esta experiencia insistíamos tanto que nos íbamos a meter en un mundo sostenible, orgánico, infinito. Me ha encantado la historia de los chocolates amables y las historias sostenibles. Me gusta muchísimo. Bueno, Juan, tengo que decirte, lo has conseguido, que en una familia con tres niños y una experiencia online fantástica, pasemos del crunch al chocolate amable y sostenible. Muchísimas gracias. Estáis probando uno de los mejores chocolates blancos del mundo. Gracias. 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 Gracias.